¡Muy buenos días a todos son los Chips Vendelor que me están viendo! Yo soy Yolio y bienvenidos a otro video más y esta vez ¡DEMUNDO JUNIOR! ¡Yeah! Aquí estoy con mi caballo que quiero llamar Eskeleton ¿Por qué? Porque es un caballo de esqueleto y todo eso Mate a un aldeano de esos que tienen cuerdas ¿Por qué? Porque necesitaba una cuerda para tenerlo acá Costó un montón Subirlo, mayormente porque no tenía cosas Pero volví a Poner todo lo que... Bueno, volví a Construir todo esto Si todo lo he destruido por Creeper Mutante, Enderman Mutante Y otros más, volví a construir Aunque perdí la mayoría De mis cosas Por eso para el capítulo de hoy Lo que voy a hacer es que... Bueno, aparte Conseguí la cabeza de esqueleto, lo que voy a hacer es Ir a matar gigantes Como pueden ver, esto es lo único que tengo de lo que antes tenía No tengo diamantes, no tengo muchas Numerales Y tengo eso Por el momento el más organizado Es el de la derecha, pero bueno, y acá Tengo un alcohol, con eso es suficiente También tengo piedra, que creo que es con lo que voy a construir Aquí tengo otras cosas Que... Bueno, no sé si usarlas o no Ando voy a comer carne cruda porque es lo único que me puede... Lo único que puedo comer Es que no sé si comerá el cordero Vamos a hacer esto, sí Tómalo, ya tengo dos lingotes Siendo sincero por cada solución Además, cierto, se me olvidó mencionar Además del caballo, conseguí estos dos perros Les di los únicos huesos que tenía Y ya... Y ya... Bueno, como iba diciendo Aparte, como iba diciendo De esto del pasto Perdón que me haya parado otra cosa Es de que en sí No crece muy rápido Y la cuestión Pero también Uy No... Tengo huesos Quería ser pulvo de hueso Pero aún no tengo huesos Así que más bien lo que voy a hacer Es ir a buscar gigantes Aquí está todo destruido Lo que los gigantes hicieron Gigantes para los que los motantes hicieron Y es momento que fue un dolor Ver todo lo que conseguí Perderse Pero... Bueno Lo mejor que podía hacer Era volver a intentar Y volver a construir todo otra vez Y... Ahora voy por diamantes Que sé que esos eran diamantes Pero... La otra vez no me dieron Me dieron cosas que no sé ni qué son Y la verdad es que tampoco sé Si son armas Si son decoración O algo así Ya los usaré como decoración Y después veo si son armas Lo que sería bueno es que la cabeza esqueleto Me dejara Que cuando la rompieron Me diera Yo que sé Huesos o algo así Pero no me da nada Al igual que todo su cuerpo Tío, es un corpido motante A ver, les voy a mostrar la efectividad del arco Bueno, ya lo hice en el anterior video Pero esta vez sin morir Uy, solo tengo 47 flechas Bueno, 46 Toma Un gigante También les afecta Rayos, tengo que apuntarles a las piernas Rayos Rayos Ese sí le di No, no, viene por mí Viene por mí Quieto Quieto Ahí está Adiós al gigante Vamos No más Ahí está Es diamante Es diamante Es diamante Creo que es diamante No, no es diamante Rayos Ahí está Ya solo quedan dos Ahí quieto Uy, fallé Quietecito Uno Uno Dos Tres Bueno, yo solo esos dos Pero miren Sí, yo juego diamante ¿O no? Sí Ese sí Ese sí Ese sí Juego Vámonos Vámonos Ah, me persiguen todos Me persigue medio inmundo Corre, 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 corre Corre ya me he perido si la voy a ir Te voy a violar Rápido ese otro Rápido ese otro Lo que viene aquí Ay cuchilla de himer Pero como es que salieron tantos No entiendo No entiendo por que salieron tantos Ok yo voy a pelear Solo contra estos gigantes Pero lo malo es que también tengo que pelear Contra los montantes Y quiero ir a ver que fue lo que Pude conseguir donde el creeper Porque todas las explosiones de creeper Casi siempre revelan que hay carbón Que hay hierro o cosas así A ver por donde fue que morí Lo único que pido es que no esté el gigante Aunque tampoco sé Ah es que como Como solo las piernas son las que cuentan Claro con razón llegó hasta donde yo estaba Porque yo pasé debajo de un árbol Y si su pierna pasa debajo del árbol Cuenta como aquel paso Uy ¿Mis cosas? Ay no por favor Tengo que encontrarlo Se está haciendo de noche ¿En serio te han escondido esta vez en el lugar? Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está ¿Es este verdad? No Aquí hay uno más pequeño No Este es el grande otra vez Tengo que irme por allá Para regresar por aquí Y poder conseguir mis cosas No Me vine corriendo por aquí Si Si Vine por aquí No No posee la lava ¿O si? A ver Esto si Esto si me suena Esto si me suena Me suena haber visto este árbol Meterme como por acá Y Hecho Au ¿Qué tal? Yo me voy a esconder Yo solo tengo 20 flechas Tengo 2 diamantes No tengo ni mi pico Ni mi espada Ok aquí está mi espada ¿Dónde está mi pico? Aquí está mi pico Ok Única cosa que tenemos que hacer Meternos bajo tierra ¿Por qué? Dirán ustedes Pues porque me dan miedo De que venga algún creeper motante Y me destruya todo otra vez ¿Me pegaron? Dios Miren el hijo de su mala madre Mira lo Mira lo Mira lo Mira lo Mira lo No Sueltó Sueltó zombies Sueltó zombies Para que no entren Ay, no te creo que no tengan torchas Bueno, tengo esto Me cocinaré vivo Pero al menos voy a decir vivo Es que tengo miedo de salir A ver, lo que puedo hacer es agarrar más Pedra Y Vamos, hierro Solo dos Bueno Un momento, aquí hay más carbón Rayos No sé cómo ver el tiempo, pero Por lo menos me voy a quedar aquí Hasta que consiga algo de materiales Y Diga algo así como que ya es hora Me tengo que ir Tenga Tenga Ay, no te creo que también viene una bruja No te creo, necesito madera Ok, nos quedamos aquí para mientras En lo que ahí Pasan las cosas Y yo qué sé A ver, destruyamos esto solo para ver Ok Por lo menos tenemos dos diamantes Que nos vienen muy bien Es que tengo miedo de quedarme sin flechas Que esa es mi mayor preocupación Porque las flechas son lo que más nos está sirviendo Espérate Voy a armar esto para acá Son lo que más nos sirve Para poder escapar de los enemigos Bueno, llegarme a caer sin flechas Es morir Ok Pude intentar salir Pero quiero ver si hay un zombie por ahí Que escucho zombies Pero Son de los invisibles Ve, 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 ve Mira, ahí está la sombra Ve Pechino zombie Vete Así me gusta Escucho algo Una reina Ok Con que no venga un creeper mutante Es todo ¿Por qué? Porque si viene un creeper mutante Y lo exploto acá Igualmente aunque me vaya picando A la velocidad de la luz Va a venir por mí Bueno La explosión me va a alcanzar Tengo miedo Ojalá 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 Venga un zombie mutante Uy Tengo miedo De picarlo Bueno Lo pico Salgo Seguro la cabeza Ok A ver con mano ¡Ah! ¡Tú creeper loco! ¿Comen? Bien la experiencia Bien Ven Así lentito Ven 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 Ah Que bien El zombie El zombie El zombie Zombie mutante Yo Te destruiré Uy Se le Se le he contado Se le he contado Toma Otra Uy Fue por poco Fue por otro poco Toma Ya se levanta otra vez Rayos Uy Vamos a agarrar Esta flecha Aquí le peguen Y le peguen a pegar Todo Eh Uy Eso está Creo que viene el zombie Sí viene el zombie Pero si lo tengo ahí Le puedo llegar a ganar Toma Tom Tom Lo derribé Por segunda vez Ok Agarramos flecha Matamos a este hijo De su mala madre Ya viene otro Espérate Que voy a matar A tu padre Ah Claro Si lo tengo enfrente No mata al zombie No mato a él Ok Comemos un poquito Rayos Toma Uy 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 Vuelve a ganar Rayos ¿Se han visto muriendo? Creo que sí ¿Sí o no? No Todavía le falta Venga 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 pues Venga Venga No voy No le tengo miedo Toma El fin Ahora sí murió ¿Verdad? Sí Sí Se murió Esta vez Se murió Esta vez Se murió Ah Hijo de tu mala madre Tome En su cara En su cara En su cara En su cara Comemos un poquito Se está haciendo de día Vemos esto Salimos Que quiero ver Que fue lo que me gané Ah Como si fuera rifa Tenga Tenga Me alejo Y tenga Vamos Salimos por aquí Y Oh Oh Salieron Tres o cuatro pollos Del mismo lugar Oh Me subió un montón La experiencia Algo me está pegando Auxilio Ahí veo la sombra Ahí veo la sombra Eso no no Eso no no Eso no no Sútil Yo me voy Yo me voy Me voy corriendo 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 Me persigue un enano Ok Técnica rápida Cuando te persigue un enano Lo único que tienes que hacer Es subir Pero saque la distancia Y Sube Mita Vamos Son enano Están estacionando Mi caballo No No me tengo que alejar mucho De mi caballo Porque si Si no Mi caballo desaparece Uy no Uy no Uy no 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 Uy mi caballo Sigue aquí Ok Quédate aquí Quédate aquí Es que le tengo que poner un nombre Pero para ponerle un nombre Necesito etiqueta Y para hacer una etiqueta Necesito ¿Cómo se llama esto? Un yunque Bueno Si mato el esqueleto Consigo polvo de hueso Bueno Consigo hueso Si con eso puedo hacer polvo de hueso Está ya Está ya Está ya Ok Rodeamos 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 No me ha visto Creo que no Se desapareció mejor Se apareció No lo veo Creo que desapareció Ok Ok Para mi mejor Para mi mejor Tengo que rápido Ir A agarrar mi arco Las flechas Están las flechas Las flechas están cerca Uy Se mueve 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 Se está moviendo Es que Sé que le puedo aguantar Un flechazo Pero No sé Que tan cerca Sea bueno Aparte como digo Tengo que agarrar el arco Hay un montón de cosas ahí Y Y te puedes callar Por favor Por favor Chino oveja Bajo que se mueve Se va Se va Se va Se va Vete Perrito guardián No vale Te tienes que ir Bien Se está yendo Se está yendo Ahora Creo que ahí lo agarré O no A ver uno Toma Toma En tu cara En tu cara Y toda tu horrenda Me dio mi premio Es que yo estoy pa' ti Y tú estás bonita No sé No sé qué De mal Decía Bad Bunny A ver Nos ponemos Un casco Vamos a ponernos El de hierro Agarramos lo de los gigantes Todavía no sé Para qué sirve A ver Nos colocamos Espada Pico Vamos a poner Las flechas Por acá El arco Prefiero este Y esto Vamos a llevar Nuestros bloques Y nos regresamos ¿Por qué? Porque mi caballo No quiero que desaparezca Que es lo que más miedo Me causa Pero tampoco Lo quiero sacar Del sitio Porque sé que Después volverlo A llevar hasta ahí Va a costar Mi pregunta es ¿Qué puedo hacer Para conseguir la caña? Bueno Podría Y se me va un cubo de agua Creo que tengo La telaraña Para hacer la caña Hsr más Y por cierto Para esto necesito Una flor Entonces te digan Junio ¿Para qué necesitas una flor? Pues Con el polvo de hueso Voy a hacer que La flor Haga césped Ahí arriba Creo que eso Se puede hacer Creo que no No lo sé Imagino que sí O sea Yo Anteriormente Había Puesto polvo de hueso En En Esto verde En esta filita Ahí sigue mi caballo Qué bonito Pero No crece Les voy a mostrar Solo de primera vez Déjame llegar Guardar las cosas Ok Creo que Quédeme si llegan A ver Guardamos Esto de oro Colocamos esto acá Hacemos más oro Después Siento que tengo Muy poco hueso Ah bueno Tenía eso Después hacemos eso Ok ¿Cómo me va diciendo? Hacemos esto Toma Tres Y con tres van a ver Lo que puedo hacer Bueno De primero Les muestro O sea Si hago Esto aquí Solo hace que crezca pasto En literal pasto No quiero Entonces si coloco Esto aquí Y doy Esto aquí Bueno Crecieron más flores Pero no era esto Lo que gustaba A ver Vamos a colocar La flor aquí Y esta otra Vamos a darle A esta Trayos Solo está haciendo Que aparezcan flores Así que No No funcionó Lo que yo creía Vete Ok Por lo menos Veamos Si tengo La cuerda Si Si La tengo Lo que voy a hacer Es hacerme una caña Y ponerme a pescar Colocamos los diamantes Aquí Porque aquí van a ir Los materiales Valiosos Que no se haya logrado Porque el oro Me lo dan rápido Entonces eso No cuesta conseguir El diamante Si Porque me están Dando una paliza Por cada vez Que lo consigo Pero bueno Ya quedándome Con poca carga Si no es el cel Creo que voy a Agarrar un pez Rápidamente Ya van a ver Es que yo soy brujo Es que yo soy brujo 10 9 8 7 Un perro 6 5 4 3 2 1 Boom Bueno Con este pez ya conseguido Y todo lo ya hecho Creo que me voy a despedir Entonces me despido Un esqueletón O esqueletor No se como era el de himano Salta esqueletor Y si nada más que decir Y si nada más que decir Eso fue Bueno Si tengo cosas que decir Obviamente Dale a like Compártelo con tus amigos En tus redes sociales Suscríbete Si todavía no lo estás Aparte ya llegamos A las mil vistas Mira como puedes Mira como puedes Escaletor Uno más Y sin nada más que decir Eso fue todo Agradezco por las mil vistas Y Fin No se como era el de Chico No se como era el de No se como era el de